Buen día, buenos días, del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Olverterán una medida generosa, colmada, rebejida, rebosante. Pues con la medida con que medieréis se os medirá a vosotros. Palabra del Señor. Vaya serie de sentencias que nos propone hoy el Evangelio de Lucas. Cada una de ellas da por meditar mucho y profundamente. Primero de todo, misericordia. A mí me gusta recordar que misericordia para el hebreo equivale a tener seno materno, tener entrañas, conmoverse ante el necesitado. Misericordia. Sí, como si fuera hijo nuestro. Misericordia. No tener un corazón de piedra, sino misericordioso. No tener un corazón de piedra, sino misericordia. No tener un corazón de piedra, sino misericordia. Claro que necesitamos juzgar. Pero sabemos muy bien que hay detrás de estos prejuicios contra el otro. Cuidado. 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 Y no condenemos. No condenemos. No condenemos. No nos gusta que nos contenen. Siempre encontraremos motivos para arrepentirnos y nos gustará que nos perdonen. Por esto, la otra sentencia que sigue, perdonad. Así como yo quiero ser perdonado de mi equivocación. Y seamos generosos. No seamos tacaños. No seamos avariciosos, sino generosos. Si queremos que sean generosos con nosotros, seamos no nosotros con los demás. Vaya, vaya serie de sentencias que nos ha ofrecido hoy el Evangelio de Lucas. En este tiempo de cuaresma hacia la Pascua. Que tengan un buen día. Y los que estáis en Barcelona, os recuerdo que esta tarde, a las siete, tendremos la segunda charla de cuaresma. Amén.